FMS Caribe, Franco desde aquí, desde Managua, Nicaragua, te acabas de bajar del escenario mi querido Aldair, tocó batalla de exhibición, ¿cómo jugó eso en la cabeza? Creo que la mentalidad de competitividad y exhibición puede sacarte de lo que venías mentalizado pero yo lo tomé totalmente a tomarlo como una competición porque igual lo que buscamos en la liga es mejoría más que todo yo que necesito mejorar esos puntitos así que lo tomé como si fuera una competencia ¿Como un entrenamiento? No, como una guerra hermano, como una guerra ¿Qué viste en Cadete? Yo vi una batalla muy interesante, quiero saber tu opinión, estuviste frente a él creo que es un gran rapero, ¿qué viste tú? Sí, igual hay algo que en la batalla tenemos que tirar a herirnos pero mi criterio es que Cadete es una persona que se merece tener ligas grandes en el aspecto que tiene un buen nivel hermano claramente nosotros tenemos más calor de juego porque competimos más seguido los que no estamos jueciando pero me sorprendió realmente, hizo más de lo que esperé y es muy bueno con los conceptos ¿Y cómo te sentiste? Creo que esta jornada para ti va a ser importante porque había que sumar puntos, entonces ¿cómo te sentiste cuando esa oportunidad se fue? Tengo una parte de mi feliz, otra triste, la triste claramente es que no sumaba puntos pero la buena es que me permitía mostrarme el entrenamiento que hice durante todo este mes que fui a trabajar y el mes de la fecha primera y me sentí bastante feliz del resultado pero me sentí mal porque hubiera preferido que fuera por puntos Hubiera preferido que fuera por puntos ¿Y cuando tienes que pensar en los puntos, en qué entrenas específicamente? Soy muy autocrítico hermano, veo los errores que cometí en la primera fecha lo que cometí en la segunda y aparte como estoy en una liga que hay muchas personas que admiro veo las cosas buenas de Meta, su fluidez, la versatilidad de gente como Letra, la actitud de Yarsi o sea voy aprendiendo esto un poco, cosas dentro y fuera del escenario y trato de implementarlas en mí para mejorar Cuando estás entrenando hay un rapero que dices así, que pones la foto en la pared y dice voy por ese Soy el yo mismo ayer, el rapero que pongo en la foto soy el yo mismo ayer pero como te digo, busco mejorar mis aspectos diariamente y veo que tiene de bueno mi rival para poder perfeccionarlo ¿Qué dijo el público de Managua? Yo sentí ahí un desmadre caliente, hay mucha gente afuera en la plaza ¿Qué sentiste tú? No hermano, un sentimiento súper especial porque realmente yo a veces siento que yo no empiezo la batalla en igualdad de condiciones porque claramente mis compañeros tienen una carrera más amplia y le gritan más un poco a ellos en principio ¿La psicología? Hasta después del deluxe, ya cuando logro desenvolverme mejor pero hermano, ahí paré la batalla cuatro veces y esa gente gritando mi nombre me hizo sentir súper bien me mostró que vale la pena cada vez que me acosté triste y fui a entrenar en vez de llorar Me quiero quedar con esa sensación, yo también lo sentí, estoy parado atrás del escenario me toca ver las batallas desde atrás y se sintió un calor impresionante Ah sí, totalmente hermano, creo que este proyecto es súper bonito porque lleva el freestyle de país que no llegaba en esta magnitud y es lo que hace que ellos se familiaricen con el movimiento y nos traten a todos como unas súper estrellas Aquí hay gente que ve en ti, que ve en cada uno de los raperos mucha expectativa, ¿eso es importante al momento de rapear? ¿Sientes que hay que dar una actuación especial por ellos, por los que están ahí parados por nosotros? Totalmente, yo siento que hay que hacer que valga el boleto que ellos pagaron hermano y aparte hay que hacer que valga la fe que ponen en nosotros, como tú dices, esa expectativa hay que cumplirla y es un mínimo hermano porque si hoy en día nosotros viviéramos de un trabajo, tuviéramos que dar ocho horas entonces ¿por qué no podemos dar una vida por un arte que nos está dando la vida hermano? Me quedo con esa frase, señores, seguimos en FMS Caribe, esta batalla estuvo caliente, vamos a ver qué más pasa que ahorita están batallando ritmo y ya, sí señores, es de Puerto Rico, ahorita volvemos Es cierto que el calor de Managua no perdona, estoy todo sudado, Millar Bien cabrón, no sé cómo estamos, pero ya tú sabes, el que no suda la camiseta fue porque no hizo el trabajo ¿Influyó en la batalla ese calor? No, yo acuerdo en Puerto Rico, acuérdate, el calor está así o peor muchas veces Ahora no se dio el resultado, faltaron esos puntos que a todos nos gustaría sumarme, Millar ¿Cuál es el autoanálisis de la batalla? Mano, de verdad, de verdad, así en caliente acabo de bajarme, como que tendría que analizarla pero no sé, no me sentí que estaba como que fluyendo la idea, no estaba conectando mucho con las cosas que quería decir no sé, me sentí como que en un momento un poco cansado en la tarima, o sea, no sé a qué se debe, ¿me entiendes? Sentí como que un cansancio, nada, tampoco es excusa porque eso fue lo que influyó en mi desempeño ahora él hizo lo suyo, él se desempeñó como sabe para ganar la batalla, pero no sé, desde el principio de la batalla solamente tuvieron unas partecitas que sentí que con este estaba en ritmo, pero hubo otras que en verdad no Ritmo es un rival que se va encima personalmente, sabe dónde tocar esos botones que puede hacer que el rival detone algo que se provoque personalmente, ¿sentiste esa presión? Pues mira, realmente no tanto, porque aunque sí he visto que él hace eso, como que está de las primeras veces que veo que la batalla se queda como que más en contexto de batalla, ¿me entiendes? Se quedó ahí, se quedó, todo fue fluyendo en lo que estaba pasando en el momento, todo fue con los conceptos se mantuvo ahí, por lo menos no sentí que llegó a eso en ningún momento siempre lo sentí que hizo su trabajo, pero de manera respetuosa que es como yo pienso que tiene más valor, porque hay veces que se pueden ir en otro lado la vía fácil, pero ganar con respeto es un poco más difícil y eso fue lo que le hizo hoy Me quiero poner en un lugar medio crítico, crítico para nosotros yo de alguna forma estoy representando aquí a la organización y quiero saber qué opinas tú sobre qué estamos haciendo mal nosotros Nada, 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 las cosas están fluyendo como es Ah, no, no se la cree, ¿alguien se la cree? Real, real, lo único que puede, en un momento a veces falla el sonido hay problemas de sonido y eso, que eso fue muy importante para nosotros poder escuchar, para poder responder y dar el máximo desempeño pero aparte de todo, creo que no, la gente está disfrutando los números están saliendo como es, la gente le están gustando las batallas el público está disfrutando y nosotros estamos disfrutando también Esa frescura me gusta y nos ha posicionado como la liga más fresca en este momento de FMS ¿Qué estarán haciendo mal las otras? Pues mano, creo que lo que nos ayuda a nosotros es la diferencia de estilo hay veces que en la liga se peca de que muchas personas tienden a sonar igual porque es la cultura, tienden a sonar parecido y creo que lo que nos ayuda a nosotros es la diferencia de culturas que hace que no se repitan estilos en ningún momento Los países, exacto Mi Yarsi, muchas gracias, nos sirve el resultado sigue entrenando, cabrón para barra la próxima, ganarla Vamos a darle, fastidio Ya estás hermano Segunda batalla de la noche, mi ritmo te llevaste la victoria, consolidaste en el grupo te vas tranquilo a casa pero fue una batalla muy incisiva los vi encima el uno del otro ¿Qué sentiste tú hermano? No, nada, un gran respeto para Yarsi porque yo conozco lo buen batallador que es aquí realmente todos son buenos pero Yarsi realmente es muy punchlineero él es un gran boxeador entonces sabía que era de mantener lo que hice en la fecha pasada igual, cero errores, como la vez pasada cero errores, cero errores ¿Entrenó Ritmodelia o no entrenó? Uy, yo hago freestyle todo el día todos los días, todo el día Ahora, yo siempre veo en estas entrevistas mucho amor, mucho respeto por el rival pero dime una cosa que no hizo bien tu rival hoy Un gran imbécil es mi rival No, bro, no la verdad, tal vez algo que podría decir tal vez no hay que redondear tanto en los mismos temas porque se va gastando una idea quizás eso sería lo peor que podría decir que tal vez falló mi rival un poco pero, no, pues yo soy puro amor ¿Para qué quiero hacer odio? ¿Para qué quiero odio si puedo hacerle el amor a mi mujer? Eso es todo, cabrón Ahora, cuando un tema está muy redondeado ¿Cómo sales tú de ahí? ¿Cómo sales de una trampa? Cuando ya viste que caíste en la trampa del rival ¿Cómo sales de ahí? No, pues tenés dos opciones o recalcar que estás hablando de lo mismo como para que el jurado diga ¡Ey! Este cabrón está diciendo lo mismo lo mismo o bien proponervos algo nuevo ¿No? Entonces, cualquiera de esas dos para salirse de ese agujero es una buena opción ¿Y el público qué te dijo? ¿Qué te hizo sentir el público de Managua? Loco La gente de Nicaragua es hermosa Yo estoy muy feliz porque ya había ido todos los países de Centroamérica y solo me faltaba Nicaragua y yo con esto ya completé el álbum del mundial Gracias Ahora, a mí siempre que veo a alguien que es pelado me inspira como alguien muy intelectual No sé por qué, ¿no? Como una cosa de que es alguien que piensa muy cabrón Es una idea bien loca que tengo ahí dando vuelta ¿Lo eres? ¿Así estudias para tus batallas? No, pues qué idea tan estúpida, de verdad Gracias, hermano Ya dijiste que tu rival es imbécil y yo me llevo a la de estúpido No soy rapero pero está bien Hagamos el beef aquí Hagamos el beef, ok Hacemos el beef con el presentador No, mentira, hermano Muchas gracias, de verdad Muchas gracias No, a la orden, hermano Pues qué gusto Felicidades por esa batalla Vamos a la jornada 4 ¿Con qué expectativas? Quiero consolidarme en el grupo Quiero llegar a ser el primero y nada, sé que hay mucha gente que está detrás mía hay mucha gente del área de Centroamérica que pues es una escena pequeña entonces sé que cargo en mis hombros una responsabilidad que tal vez no quería pero ahora la cargo entonces no me voy a hacer el loco Letra está arriba ¿Cómo lo bajamos de ahí? A puro vergazo Ya se diga más FMS Nicaragua aquí seguimos después de esta segunda batalla ¿Qué hizo mal Letra en la batalla? Pues ¿Qué hizo mal? Pues todo, güey o sea, yo no sé por qué está aquí yo creo que deberían de subir no sé, mejor a a cualquiera, güey o sea, cualquiera puede suplirlo no sé por qué alguien que no rompea no, no, no ¿Qué hizo mal? No sé qué hizo mal, güey ser perfecto Tiene buenos puntos tiene buenos puntos en alguna forma eso también dice que está haciendo un buen papel pero yo veo algunos errorcitos me gustaría saber si tú también los ves Pues no, o sea, la verdad veo sus ojos me quedo perdido o sea, no no creo que no creo que tenga algo de malo ¿Qué hiciste mal tú en esta batalla, Johnny? ¿Qué hice mal yo? No, yo todo, hermano o sea, tío yo estaba viendo los ojos de Letra y me quedé hipnotizado no, estuvo raro como que tengo mucho este trip de que dependo como mucho de entrar como en personaje por así decirlo y sentí que no que no entré o sea, estuvo raro o sea, sentí como si hubiera hecho una batalla en mi casa o sea, como un pedo así yo creo que se prestó mucho el pedo de no sé, güey de que faltó como un chingo de freestylers y que el último como se hizo como todo como un desmadre y no sé, güey como que Nervios como no ese no nervios sino como que dijeron ah, ya van ustedes y fue como ah, bueno ¿sabes? como que no siento justo los argumentó Letra que a lo mejor como que no sé si tanto él como yo yo pensaba que a lo mejor letreaste como mi última batalla entonces ¿sabes? como que ah, verga Letra, güey ahorita, güey que lo respeto un chingo y todo ese pedo entonces no sé como que no entré, ¿sabes? como como a lo mejor me hubiera gustado pero pero pues nada no conectaste sí, claro o sea, por decir ahorita que le dije un jurado igual ah, sentí que no conecté él me decía no, lo hiciste bien yo sí, pero cuando o sea, como que tú lo sientes como que no no, no o sea, no importa lo que digan los demás ¿sabes? sin querer buscar polémica siendo 100% objetivos así este muy claros muy directos ¿el jurado está haciendo bien su trabajo? yo creo o sea no sé o sea, ni siquiera como viendo como batallas mías ¿sabes? como ajor veo batallas como de otros digo ah, caray ¿sabes? aquí hay algo sí, güey hay cosas o sea, justo no sé o sea, justo a lo mejor que extraño pero por decir la primera jornada que fue la de no la de éxodo contra replic no, esa fue la segunda esa fue la segunda la primera replic no ya lo volví a decir replic es éxodo contra ¿quién fue la primera éxodo? éxodo contra meta contra meta pues ahí yo también estaba un poco en el barco de que ganaba meta o que era réplica este y pues pensé eso y luego ya vi los resultados y pues se le dieron a éxodo o sea, que éxodo también lo amo y lo hice muy bien pero yo creí en el momento que había ganado este güey medio tombeado ahí sí y luego en la siguiente sentí que o sea, lo que decía el el mismo Aldair, güey como que sentí que tenían culpa y que sobrepuntaron al meta en la segunda entonces, o sea pero meta lo hace muy bien, güey pero sí dije ah, cabrón, se les notó, güey lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí un paréntesis no voy a seguirle mira, mira yo que soy un hater profesional este o sea, cosas que yo he visto y que ya viví en México, güey es como de que tipo se le acerca a alguien a decirle al jurado güey, ¿por qué me votan mal? y mágicamente el jurado lo vota bien cabrón, güey ¿sagas? pero por la culpa, güey de, ah, este güey me va a volver a proclamar tipo, ah, que creo que vale, güey, güey no, no tengo nada más que decir sí, sí, claro no le proclamen al jurado eso está está feo, ¿sagas? no tengo nada más que decir mi papel es mantenerme neutral hacer una encuesta investigar cómo están yendo las cosas así que, eh perfecto, Johnny vamos a sumar más puntos en la jornada 4 nada más ok, ok, ok ¿algo para el público de Nicaragua? eh, nada la gente se portaron muy cabrón ahí nos dieron la letra de mí los cartelillos eh, vi que andaba en el público gente que traía el logo de Joe, ¿sabes? bueno, pirata, por cierto se siente chido igual digo, se siente chido se siente chido, güey y, y, pues nada o sea, me hace pensar que, pues, estaría como chido como tener una relación como más grande con Nicaragua en el aspecto que no venimos mucho yo, al menos es la primera vez que vengo y, y, pues, no sé me gustaría como te digo a estar viniendo como cada tanto o sea, mínimo una vez al año ¿sabes? es un pedo así, güey este, porque la verdad sí siento que hay mucho público que sigue el freezer, güey, acá vamos a chambear para lograr los millones hoy todos los jueces me dijeron, letra que hay mucho respeto en esta liga que falta un poquito más de, de, de enfrentamiento real ese enfrentamiento que pasa atrás de cámara en esta liga ¿tú qué opinas? bueno, yo ahorita me entré a golpe con Johnny ahí, después de la batalla nos vimos unos coñazos lo que pasa es que eso no lo grabaron ¿no lo grabaron? no, pero lo jodí no te veo ni un moretón ¿se ve que le ganaste o qué? cuando venga él ahorita el pojo tiene un moretón aquí más le di una pela ¿en serio? ahora, ¿por qué crees que hay tanto respeto? digo, yo sé que se respetan como, como contrincantes pero esas picas que se dan luego en la batalla en el escenario ¿cómo hacen para borrarlas tan rápido? hermano, lo que pasa es que yo siento que todos somos conscientes del nivel que tiene cada uno de los que estamos aquí y siento que normalmente esos bifos así de, ah, este bicho te adoré de batallar no se dice nada o gallineas aquí siento que nosotros no nos decimos nada en la vaina pero arriba del escenario nos entramos a puño como tiene que ser y siento que eso es una diferencia de muchos lados a lo mejor me gusta tu estilo tienes mucha facilidad para las palabras pero el Johnny pisa el escenario y el público lo aplaude no sé qué magia tiene el Johnny que pisa el escenario y el público lo aplaude ¿cómo sales a ganar con eso? coño, yo la verdad hoy no me sentí como en mi mejor día me sentí un poquito como fuera de foco no sé pero aparte también sabía que bueno Johnny es una celebridad mano, se ha dicho ¿sabes? jugar con el público o sea, seguro de vaina y pues traté como de alguna manera de como de centrarme y mano decreté los puntos desde que me subí hasta que bajé porque yo sabía el compromiso del que me enfrentaba y si noté como mucho eso yo dije coño, a este loco tengo que hacer alguna vaina también así de jugar con no sé bien sea con un chiste o con cualquier vaina porque este pana cuando se conecta así es muy jodido lo vi en la primera batalla con Saki que es showman entonces yo dije bueno tampoco puedo ser tan showman porque me va a entrar coñazo entonces traté como de de hacerlo a mi manera y tratar de poner un poquito la manera de él también para complementar que hizo mal Johnny en la batalla enfrentarse conmigo no, no, no ya vamos a ser honestos hay que ser autocríticos ahora le voy a preguntar lo mismo a Johnny que hiciste tú mal hizo mal Johnny yo creo que metese con mi mamá y yo no haberle respondido de la mamá de él sino como tratar de poner la vaina de respeto y siento que se dio como vuelta la lectura de la batalla eso es un punto importante sensible lo voy a dejar ahí FMS Caribe Managua aquí seguimos mi letra felicidades por esos puntos carnal a la orden